Cantarás tan hondo como esa mujer Duele en los amores de encaje y de red Dueña del color que traigo en los pies Algo que no es un día de paz Llego a donde el sol y encontro la tierra Ecos del dolor Luego me dormí hasta no soñar Flor despetalada no sabe llorar Sale de la esquina donde los amores Pasan como un viento derribando flores Sabe de la espina que no está y que hiere Sabe aunque no quiere Un día de paz llegó a donde el sol Y encontro la tierra ecos del dolor Luego me dormí hasta no soñar Flor despetalada no sabe llorar No soñar despetalada no sabe llorar Despetalada no sabe llorar No soñarない